La vicepresidenta del gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, está peleando por la causa feminista. Este mismo jueves, durante una entrevista en TV, deslizaba la posibilidad de que el Ejecutivo del PSOE lleve al Congreso de los Diputados la posibilidad de ilegalizar la prostitución. Un anuncio que se suma a la pelea que mantiene Calvo con las juventudes socialistas acerca de la gestación subrogada, el gobierno de Pedro Sánchez es el más feminista de la historia de la democracia. Y, por lo que parece, ese feminismo no va a quedarse en el número de ministras, sino que va a traducirse en reformas legales y en una defensa cerrada de la igualdad de la mujer, como la que hizo la propia Calvo precisamente en una reciente intervención en el Congreso sobre la gestación subrogada. Al menos esa es la intención del jefe del Ejecutivo y de su núcleo duro en Moncloa, propuesta para ilegalizar la prostitución. La vicepresidenta del gobierno sorprendía este jueves, durante una entrevista televisiva, al sugerir la posibilidad de que el PSOE proponga en el Parlamento la ilegalización de la prostitución. Al responder a una pregunta sobre las reformas que debe acomiterse para evitar casos como los de la manada, Calvo apuntaba esa opción. Después, a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta no aclaraba si se va a proponer esa reforma legal, pero si dejaba entrever que el debate se va a poner sobre la mesa parece evidente que a través de una proposición de ley. Según explicaba, la prostitución es una gran esclavitud, cuya realidad en España cuenta con unas cifras inaceptables. El PSOE está trabajando, y otros partidos también, porque esta democracia se merece este debate, y se lo merece en las Cortes Generales, donde todo el mundo se pronuncie y escuchemos esta realidad, afirmaba la ministra de Presidencia, relaciones con las Cortes de Igualdad en TVE. Además, remarcaba que su formación política, el PSOE, es abolicionista, y tiene una posición bastante clara, al respecto. Y criticaba con dureza que en España se, naturalis, la prostitución como si fuera una profesión, cuando es, una gran esclavitud de las mujeres. Su pelea por la gestación subrogada, contra CSI, contra sus juventudes, otro de los caballos de batalla de calvo es la lucha contra los vientres de alquiler. Recientemente, la vicepresidenta mantuvo un agrio debate contra ciudadanos acerca de la maternidad subrogada. Un debate que también se da en el seno de propio PSOE, porque, como ha publicado el español, las juventudes socialistas, JSE, mantienen la defensa de la gestación subrogada. Omar Anguita, secretario general de laización, comentaba recientemente a este diario que, la decisión sigue siendo apoyar la práctica, ya que es una postura votada en el último congreso y ratificada después, durante el último congreso de JSE. En julio de 2017, la ahora vicepresidenta fue abucheada por rechazar esta práctica. Calvo, en aquel momento secretaria del Área de Igualdad del PSOE, abroncó a la ización juvenil por haber aprobado una resolución a favor de la maternidad subrogada. Una polémica que sigue abierta.